Estamos en la cancha 2 de teléfonos donde se juega la final de Wimbledon novena Estamos viendo el partido entre Pablo Grandponset y Daniel Méndez Saca Grandponset que acaba de quebrar y recuperar la distancia que perdió en los games anteriores Está a 7-5, 3 iguales Partido que se disputa 5 sets Tenemos para rato acá Quiso cambiar el ritmo para él o la dejó en la red 0-15 Muy buen saque Se come la volea esa en la red Mantenía para rematar el punto 0-30 No le salió a Pablo Lo agarraba contra piernas y pasaba esa pelota No pudo pasar 15-30 Buen saque obliga a esa devolución forzada que se va larga 30 iguales Cuando entro al saque de Pablo es otra cosa Un punto Otra devolución Que se va demasiado afuera Zafa el 0-30 por ahora Grandponset está 40-30 Mucha pelota cortada por ahora De los dos lados La que no se espera señores 5 sets a este ritmo El game nomás Se van a sentar 4-3 arriba Grandponset Informó desde la cancha 2 de teléfono para el circuito de mis Felipe Lugones Felipe Lugones